¡Hola chicos! Hoy vamos a ver los dinosaurios. Los dinosaurios eran reptiles que vivían en la tierra, de cuatro patas y piel cubierta de escamas, como los cocodrilos y las serpientes. ¿Sí los han visto? Bueno, algunos vivían en manadas, o sea, con otros dinosaurios. Y otros tenían cuernos, otros tenían caparazón, como las tortugas. ¿Sí las han visto? Bueno, los dinosaurios comían animales y plantas, pesaban muchísimo. Los dinosaurios nacían de huevos que ponían sus mamás dinosaurios. ¿Y qué creen chicos? ¿Ustedes sí se acuerdan que Fony, nuestra mascota de la escuela, es un dinosaurio? ¿Sí? Bueno, pues les voy a mandar de tarea una imagen de Fony, para que la decoren de los colores que ya vimos y que ustedes ya saben qué colores son. Muy bien chicos, espero me manden sus fotos. Espero les haya gustado nuestra actividad de dinosaurios. Los veo pronto chicos. ¡Adiós!